El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, solicitó al Congreso de los Diputados aprobar la cuarta prórroga del estado de alarma hasta el 25 de mayo para completar la victoria contra el COVID-19. Levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto, dijo el mandatario español, quien hizo un llamado a perseverar un poco más la medida para garantizar la salud pública y la vida de todos los ciudadanos del país. El presidente también adelantó que cuando todo el país esté en normalidad se decretará un luto oficial y se realizará un homenaje a las víctimas.